Los Cazadores y la Perrilla De Don José Manuel Marroquín, expresidente de Colombia Es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Salió al campo una mañana un experto cazador, el más hábil y el mejor alumno que tuvo Diana. Seguí a la gran cuadrilla de ejercitados monteros, de ojeadores, ballesteros y de mozos de trailla. Van todos apercibidos con las armas necesarias y llevan de castas varias perros diestros y atrevidos. Caballos de noble raza, cornetas de monte, en fin, cuanto exige Moratín en su poema La Casa. Levantan pronto una pieza, un jabalí corpulento, que huye veloz, rabo al viento y rompiendo la maleza. Todos siguen con gran bulla tras la cerdosa alimaña, pero ella se da tal maña que a todos los aturruya. Y aunque gastan todo el día en paradas, idas-vueltas y carreras y revueltas, es vana tanta porfía. Ahora que los lectores han visto de qué manera pudo burlarse la fiera de los tales cazadores, oigan lo que aconteció, y aunque es suceso que admira, no piensen, no, que es mentira, que lo cuenta quien lo vio. Al pie de uno de los cerros que batieron aquel día, una viejilla vivía que oyó ladrar a los perros. Y con ganas de saber en qué paraba la fiesta, iba subiendo la cuesta a eso del anochecer. Con ella iba una perrilla. Mas sin pasar adelante, es preciso que un instante gastemos en describilla. Perra de canes de cana, y entre perras protoperra, era tenida en su tierra por perra antidiluviana. Flaco era el animalejo, el más flaco de los canes. Era el rastro, eran los manes de un cuasi-semiesgosquejo. Sarnosa era, digo mal, no era una perra sarnosa, era una sarna perrosa y en figura de animal. Era otro sí derrengada, la derribaba un resuello. Puede decirse que aquello no era perra, ni era nada. A ver pues, la bataola, la vieja al cerro subía, de la perra en compañía, que era lo mismo que ir sola. Porque iba, hizo la suerte, que se hubiese el jabalí escondido por si así se libraba de la muerte. Pero sintiendo luego que por ahí andaba gente, tuvo por cosa prudente tomarlas de Villadiego. La vieja entonces al ver, que escapaba por la loma, sus, dijo por pura broma, y la perra echó a correr. Y aquella perra extenuada, sombra de perra que fue, de la cual se dijo que no era perra y no era nada. Aquella perrilla, sí, cosa es de volverse loco, no pudo coger tampoco al maldito jabalí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!